Futbolista desaparece y encuentran su cuerpo durante una transmisión en vivo en televisión en España. Álvaro Prieto, un joven de 18 años y jugador del Club de Fútbol Córdoba en España, desapareció el pasado 12 de octubre en la ciudad de Sevilla, en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, tras volver de fiesta con un amigo. Se quedó sin batería en el celular y no pudo enseñar el boleto de tren que había comprado para volver a su casa en Córdoba. Tras intentar entrar en otro tren, también sin éxito, las cámaras de vigilancia lo grabaron saliendo de la estación y caminando por la avenida, donde se le pierde el rastro. Tras cuatro días de intensa búsqueda y mientras Televisión Española emitía su programa Mañaneros, este lunes 16 de octubre, cubriendo la nota, el reportero del programa que se encontraba en la zona de la estación se percató que había un cuerpo entre dos vagones de un tren de alta velocidad y que la vestimenta coincidía con la de Álvaro. Ahora mismo aquí en la vía del tren, estamos literalmente situados al lado de las vías del tren, concretamente en la avenida Kansas City. Quiero que vean exactamente este punto. Acaba de pasar un tren, bueno, ese tren que está ahora mismo dando marcha atrás, hemos visto una imagen que podría tratarse... A ver, es que no sé cómo contar esto, la verdad, porque es que acabamos de ver entre dos vagones de tren como hay... Perdonando un segundo, ¿vale? Según el primer informe forense, el joven se habría electrocutado, pues tenía quemaduras en sus manos y hay signos compatibles de una descarga eléctrica, teniendo en cuenta los cables de alta tensión de acople entre los vagones. Por su parte, la empresa Renfe aseguró que ese tren estaba descompuesto y no prestaba servicio desde agosto y que este lunes realizaba unas maniobras sin pasajeros. Lo cierto es que la indignación se ha apoderado de España, por un lado con las autoridades y la empresa de los trenes, pues no pudieron ubicar rápidamente el cuerpo, y por otro con Televisión Española por haber transmitido el cadáver en vivo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Gracias.